Ingresando al cuadrilátero, Héctor Estudiante Ambril Ingresando al cuadrilátero, Hermosillo Semora Omar Super Salchido Ingresando al cuadrilátero, Hermosillo Semora Mirema rumora prof Team A la pelea co-estelar de la noche de Boxing Feds Presentada en Duo Padre Farges Match Pickleball de Hermosillo Sonora Vamos y caballeros, esta pelea es patrocinada por Seger, Grupo Phoebe y Pozos Profundos Los tres jueces para esta pelea, Lorena Gil, Francisco Burques y Martín Calizales El referee para este combate, el señor Octaviano López Damas y caballeros, esta pelea está patada a ocho saltos en la categoría de los ligeros En la esquina azul, vistiendo pantaloncillo en color azul y negro A un peso oficial de 62 kilos, récord profesional 13 victorias, 14 derrotas, 2 empates y 6 ganadas por la vía del knockout De Ensenada, Baja California, Héctor Estudiante Ambriz Su rival en la esquina roja, vistiendo pantaloncillo en color negro y blanco A un peso oficial de 61 kilos, 500 gramos, récord profesional 16 victorias, no tiene derrotas y 11 ganadas por la vía del knockout Damas y caballeros, Boro Alfa 1111 de Hermosillo Sonora Omar Super Salcido Listo entonces la pelea coestelar de la noche Omar Super Salcido contra Héctor Estudiante Ambriz Ensenada contra Hermosillo Deseamos, hemos tenido puras victorias de la esquina roja en esta ocasión Super Salcido Hermosillo contra el Estudiante Ambriz El récord de ambos también, récord de dos experimentados boxeadores que se encuentran ahorita Cara a cara, dentro del cuadrilátero ya sonó la campanada como bien dice Daniel Escalante Héctor Estudiante Ambriz que entra con un récord de 13 peleas ganadas, 14 perdidas 12 empates, son 6 knockout Mientras que Omar Super Salcido sigue todavía invicto en el terreno profesional Son 16 peleas ganadas, 11 por la vía del knockout Pero se encuentra con este experimentado Estudiante Ambriz, media encenada está ahorita conectada en la transmisión A través de boxeo con Diego Soto y golpes del poder La otra mitad se encuentra aquí en Duopa del Par de Hermosillo Y algunos también acá a través de las redes sociales Siguiendo esta transmisión total, totalmente en vivo Tomando un poco la iniciativa, el local Haciéndolo, pues buscando la manera de cómo dañar a Omar En este caso a Héctor Estudiante Ambriz El Super Salcido Sin embargo, defendiéndose muy bien en este primer round El Super Salcido, la gente se emociona después de ese golpe Cuando viene el estudiante ahí, no puede concretar los golpes Atacando bien, abajo El Super Salcido con un short negro con blanco Marcando con los jabs La gente, los niños entrenadores animando a sus boxeadores a ir al frente, a ir al ataque Tiene bonita estampa Héctor, el Estudiante Ambriz Se ve un boxeador hecho y derecho A la buena escuela del boxeo mexicano Sabemos que la estampa te ayuda, pero no determina Pero por lo pronto él se ve como un boxeador hecho y derecho Arriba del cuadrilátero elegante Duciendo un pantaloncillo en un color, podríamos decir, azul metálico Con vivos en negro, mientras que el Super Salcido entra con un pantaloncillo negro con vivos en color blanco El Estudiante ahí dando muestras cuando Escuchamos ahí aplausos de la familia de uno de los boxeadores anteriores que todavía lo siguen felicitando El Super Salcido atacando bien con buena combinación abajo Te ayudamos a resolver tus problemas de agua Pozos perforados para uso agrícola Ganadero industrial y doméstico Celular 6621-5535-33 Pozos profundos de Sonora Ahí tratando con su movimiento lateral El Estudiante Ambriz Golpeándolo, buscando la zona baja y media De la humanidad de Salcido Se va con mayor determinación Pero le gana la campana en este primer round ¡Gracias! Ya ganó Saludar a toda la gente que nos sigue a través de las plataformas De Vox con Diego Soto Y felicitarlo a la promotora A ver, porque es un lleno total Lleno total en este evento Y la verdad que nos encanta ver así los escenarios Porque motivan al boxeador También a los cronistas y a toda la gente Y claro, pues a los promotores Para seguir haciendo este tipo de eventos Totalmente de acuerdo Y sobre todo a la gente también que viene acompañando a Coliseo Boxing Para que se dé este tipo de espectáculos Como Jet Parking Estacionate con Jet Parking Y ahorra en tu próximo viaje Estacionamiento con traslados gratuitos A dos minutos del aeropuerto También muchísimas gracias por hacer lo posible Cuando vemos al estudiante Como se hace para atrás Porque el super Tiene buena pegada El estudiante va al frente Lo conecta en par de ocasiones El super salcido Con buena combinación Vemos como Hago los super Ajo y arriba Bien lo recibió Con la derecha Y ese golpe de salcido Esto dolió a ver Si Ahora el estudiante maneja Ese boxeo elegante Moviéndose muy bien Se nota trabajado También En la parte De los movimientos De como se desplaza Arriba del cuadrilátero Lo hace perfectamente bien Vamos a ver Si eso le permite Esa técnica Que nos queda claro Que tiene el estudiante Le permite De alguna manera Combatir Con el poder Que ha mostrado Oscar Super salcido Que tiene 11 knockout En 16 combates Y se mantiene todavía Invicto En el terreno profesional Tenemos a un boxeador Que muestra esa elegancia Sobre todo Con un boxeador También Aguerrido Poderoso Y Esa combinación De estilos Se puede dar Un combate Bastante interesante Esta noche Salcido conecta Con la mano izquierda Y al norte Ingeniería Proyecto En puerta Necesitas un ingeniero En al norte Puedes encontrar Los correctos Comunícate al 6622 672114 Y continúa Ahí tratando De entrar Y buscar En el terreno Corto El estudiante Ambriz Sin embargo Trata de mantener La distancia También el super salcido No se desespera Sigue arriba Del cuadrilátero Sueltan al mismo tiempo Los dos se alcanzan Con ese Pues de alguna manera Jab Que conectan al mismo tiempo Se rebotan Siguen así Buscando una finta Hacia abajo A ver si se va con ella Héctor El estudiante Ambriz Una pelea muy técnica Hasta este momento Demasiado Y vemos la emoción Del público Como Gritan Cuando ven un golpe fuerte Porque realmente Pues han sido Pocos los golpes Contundentes Que hemos visto Hasta el momento Ha sido más Estudiarse Ver por donde se atacan Cuando aquí suena la campana Ahí hay el descanso La fuente a la campana También el descanso Y la fuente a la campana Y la fuente a la campana Y la fuente a la campana ¡Suscríbete al canal! También haciendo lo suyo, los dos boxeadores, pues sí, muy técnico, pero tienen que atacar al final de cuentas para convencer y vemos cómo con la derecha daba el estudiante y Salcido se enoja y busca ponerlo contra las cuerdas, marcando con el jab simplemente. Es que es precisamente esa parte de la estrategia de este boxeador técnico que tenemos al estudiante Ambriz, como de repente cuando menos te lo esperas, entra con esos latigazos así como si fuera el alacrán que te pica con la cola y de repente no supiste por dónde te llegó. Y eso es lo que sucedió ahorita, lo sorprende al Super Salcido, así que el Super Salcido se va determinado inmediatamente cuando siente obviamente los golpes y empieza a calentar el combate. Ahí lo toma con esa izquierda que alcanza la mandíbula del estudiante y abajo también. Veamos cómo Salcido lo había conectado y el estudiante le hizo señas como no, ¿qué es eso? Como que no me hizo nada, pero ya le prendió ahí el orgullo a Salcido que ya tiene de perdida tres golpes muy buenos en este episodio y que lo sigue cazando. El estudiante moviéndose hacia atrás, lo rebotan una vez más con la derecha, ahora con la izquierda está dejando el rostro descubierto, caminando hacia atrás. Es que bajó su guardia, bajó su guardia el estudiante un poquito y prácticamente con eso, lo toma en el momento que quiere cabecear, lo toma con ese engacho que entra directamente a la quijada del estudiante Ambriz. Vamos a ver si se recupera y no, con ese golpe queda fulminado el estudiante Ambriz y pues el Super Salcido otro knockout en su historial. Y ahí está el golpe, como de esos que duelen y ya no se recuperó, de hecho veíamos, está en la lona, está en el suelo el boxeador, pide una silla para sentarlo. Así está entonces, como vamos a dar repetición de cómo lo van a prender, primero con la izquierda. Estamos viendo la secuencia de golpes. Vemos la repetición, yo vi el momento de moverse, igual me tapó un poquito ahí el referee, pero vamos a checar exactamente cómo fue el golpe en la repetición. Vamos y caballeros, tenemos el tiempo oficial a los dos minutos con dos segundos del tercer asalto. Victoria por knockout efectivo para Omar Super Salcido. Gracias. Gracias.